Nueva oferta educativa, en este caso para adultos con modalidades, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son los lugares? Cuéntenos un poco. Toda la transformación que se ha venido este año en adultos, para secundario específicamente, y bueno, lo importante es que lo difundamos y podamos contar lo que está pasando, para que la gente también pueda acercarse e interesarse y preguntar por las trayectorias de cada uno y saber dónde se debe dirigir. Cada uno tiene una trayectoria transitada y por algunas cuestiones la ha cortado o no, le faltan algunas materias o solo hizo el primario o le falta hacer el primario, así que en esta boca única, cada uno se acerca, cuenta la realidad y en la boca se le van a decir a dónde le conviene dirigirse. Las transformaciones que tenemos es la nueva creación de un SENSE, el SENSE lo tenemos conveniado con UOCRA, que en realidad lo que UOCRA nos facilita es el edificio. Funciona todos los días, de lunes a viernes, de 18 a 22 horas. El SENSE es un centro educativo de nivel secundario, es una escuela secundaria para adultos, en este momento tenemos un solo año, así que hay una directora con un año, que es el primer año que está funcionando, son tres años. Después también tenemos lo que es una secundaria con oficio, es una secundaria con oficio y en esta oportunidad lo articulamos con el CFP, con el Centro de Formación Profesional. Dentro de las familias profesionales que el centro maneja, digamos, seleccionamos la de salud, entonces ahora esta secundaria con oficio está relacionada con el oficio de salud en cuanto al cuidado de personas mayores, en cuanto a niños y a personas con discapacidad. Esta secundaria con oficio se está desarrollando en la escuela primaria número 4, que está en Valeria, en Valeria del Mar. Eso también es de lunes a viernes, de 18 a 22 horas. Y después la otra, un programa nuevo también que también depende de fines, es Familias a Estudiar. Esto se desarrolla en el CAPS de Ostende, frente a la escuela primaria número 7. Todos estos programas y anuncios están garantizados que tengan continuidad independientemente de lo que pueda llegar a ocurrir en cualquier cambio de administración. Sí, 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 porque ya es algo de la dirección de adultos que viene establecido así y lo vamos a seguir trabajando. Era una transformación que era necesaria.